Bienvenido a tu canal de modas. Hoy es viernes y traemos estas fabulosas blusas estampadas para este verano. Están lindísimas, espero te gustan y empezamos con el video. Durante la primavera y el verano, las modas están a la puerta de tu casa por completo para hacer esa mezcla bellísima de colores usando lindísimos estampados, lindísimas tonalidades para conseguir un estilo bello y asociarlos con diferentes colores. Aquí te traigo blusas bonitas, elegantes y estampadas. Solo fíjense los escotes, los diseños de las flores están lindísimas. Las blusas de chibolita o de ruedita son estampadas también, pero son lindísimas. Pero lo más lindo es esa mezcla de colores entre flores que se ve bello al combinarlas con tu prenda favorita. Aquí puedes escoger un conjunto lindo de colores en el cual puedes atreverte a ponerte una blusa como esta para este verano. La mezcla de estampados es el contraste que se crea con la unión de distintos tejidos, con múltiples de dibujos de colores que conseguimos con un mismo patrón. Y es difícil a veces identificar qué estampado es. Se pueden mezclar otros colores, rayas, chibolas, rueditas, en fin, tantos estampados que hay que los podemos combinar con diferentes prendas que tal vez tú ya tengas en tu closet. Blusas 2020, estampados 2020, estamos ya a más de la mitad del año, pero estas blusas seguirán siendo moda en el 2021. Estas son unos cinco colores o más colores que puedes ver. Aquí te traigo diferentes colores, diferentes combinaciones para que puedas mezclar y te funcione de maravilla. Los colores anaranjado, rojo, verde, verdementa, en fin, todos los colores dan una mezcla exquisita para que puedas ampliar tu closet de estampados. Combinar estampados con un color común será fácil, pues te digo que no. A la vista, los estampados parecen imposibles de combinar entre sí, pero es un estilismo, ya sea por el tipo de prenda o dibujo que creas. Así que yo espero que te gusten estos estampados. Síguese te suscribiendo, aquí encontrarás maravillosos videos en los cuales podrás encontrar lindísimos consejos para que puedas hacer tus mezclas. Por otro lado, se pueden identificar el color predominante de las piezas y buscar otras que también compartan ese mismo tonalidad, aunque se crea un estampado diferente, así de que atrévete a usar estos lindísimos estampados. Repetir colores en estampados en distintas prendas sería bonito. Existe una serie de normas no escritas que siempre se aceptan cuando se combinan los estampados. Una de ellas es que se pueden combinar dos estampados del mismo tipo, como flores, lunares, rayas, en un conjunto. En este caso, los lunares se pueden usar en distintos estampados que no compartan un diseño. Completamente igual. La mayoría de los estampados de estos se presentan jugando con el blanco o el negro. Y para romper con la neutralidad de los colores, se puede añadir accesorios en rojo o en detalles de tonalidad que a ti te gusten y que den con tu color de piel. Tenemos que fijarnos bien en la tonalidad de nuestra piel para que los estampados queden lindos. Suscríbete.